La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Todos los medios de comunicación anuncia que el verano llega de golpe a huelva y lo hace con un intenso calor que será el protagonista el fin de semana. Y esto cuando la palabra intensa, la palabra golpe llega, oye, muchas personas se pueden llegar a asustar y nosotros desde aquí precisamente hoy y con Víctor Ortiz de la mano vamos a darle algunos consejos de cómo colapsar estas altas temperaturas si es que se puede hacer algo y nada, las temperaturas con exactitud son las que Víctor nos trae preparadas en esta previsión semanal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mari Carmen. Bueno, pues cuéntame, porque dice que vamos a tener un golpe de calor, que quien reciba el golpe igual lo cuenta o no. Sí, por desgracia llega el verano, ¿no? Llega para quedarse y durante los próximos días ya esperamos la entrada de una masa de aire más cálida proveniente desde África. Estas masas son de origen continental tropical, esto quiere decir que son cálidas y a la vez secas y va a dejar eso pues un aumento de las temperaturas, van a subir las temperaturas bastante durante el fin de semana y sobre todo a comienzos de la próxima semana y podremos estar hablando de forma casi generalizada, salvo contados puntos de litoral y poco más, de temperaturas por encima de los 40 a 42 grados. No va a ser un episodio de calor inusual, no va a ser un episodio de calor que nunca se haya visto, pero sí es verdad que vamos a estar durante cuatro o cinco o seis días, iremos viendo, porque aún no está del todo claro cómo evolucionará la situación a partir de mediados de semana, pues eso, de un episodio bastante importante de calor. Fíjate que realmente contigo y para lo que tú vienes es para darnos las previsiones, pero yo también comentaba un poco la situación, el hecho de estas altas temperaturas afecta a población determinada de nuestra sociedad, como por ejemplo los niños o más que los niños, los ancianos, las personas más mayores no están preparadas para soportar esas altas temperaturas. Desde lo que son los meteorólogos, las instituciones meteorológicas, los servicios activos, ¿se da consejo? ¿Se sabe cómo contemplar y no aguantar ese sofoco que para algunas personas es insoportable las altas temperaturas? Sí, claro, las recomendaciones que puede dar un meteorólogo son las básicas y las más relacionadas con el tema de la climatología, de la meteorología. Pues mucha alimentación adecuada, mucha hidratación, refrescarse lo máximo posible, no exponerse en horas centrales, protección solar, porque recordemos que la radiación solar en esta fecha ya es bastante elevada, estamos en niveles muy altos, incluso extremos, y esas son las recomendaciones. En el aspecto de las horas solares, ¿el sol da igual de fuerte a las 12 del mediodía que a las 4 de la tarde? Digamos que la franja horaria más intensa del sol es entre las 12 y las 5 de la tarde. Pues la mañana no pega con tanta fuerza, ¿no? Además que lo notamos. Y al anochecer evidentemente pues tampoco, ¿no? Cuando son las 8 o las 9 pues ya el sol no pega de la misma forma que lo hace a las 4 de la tarde, ¿no? La radiación ultravioleta más intensa se da en las horas centrales del día. ¿Esta situación la vamos a vivir, digamos, que de forma generalizada en toda la Costa de la Luz aquí en Huelva? La Costa de la Luz está por ver, hay un poquito más de incertidumbre en este caso, pero también se esperan temperaturas por encima de los 35 grados. Lo iremos viendo porque no está del todo definida la situación, ¿no? Hay que ver también cómo actúan las brisas, a qué horas entran y demás, y en función de eso pues vamos a tener unas temperaturas u otras aquí en la costa, ¿no? Lo que sí está claro es que también va a hacer calor, pero evidentemente no tanto como en el interior. ¿Se asemejan más quizás las temperaturas del Andévalo y la sierra a lo que es la unión de estas con las que tenemos aquí en la costa? Evidentemente en el Andévalo, sobre todo en el Andévalo y Condado, las temperaturas van a ser más altas. Los modelos indican de cara al fin de semana y sobre todo a comienzos de la próxima semana, lunes, martes, temperaturas en torno a los 42, 44 grados incluso. En la sierra estas temperaturas van a ser un poquito más bajas porque se espera viento de norte, que el viento de norte siempre contiene algo más las temperaturas por allí, por la sierra, pero aún así se van a llegar a los 39, 41 grados. Y luego está por ver la costa, ¿no? La costa va a tener varios días de brisa, que las temperaturas no van a llegar a los 40, vamos a estar en torno a los 35, 37, pero a principio de la próxima semana pues sí se va algún día de terral, de viento de norte y esas temperaturas pues sí podrían llegar a los 40 por aquí, por el litoral. Pero bueno, lo iremos viendo porque faltan varios días y los modelos van a ir cambiando seguro. Tendremos días de vientos porque, por ejemplo, en estos días atrás ha hecho calor, el sol ya ha empezado a estar presente diciendo, oye, que llega el verano y sin embargo después de las tardes o las medias tardes hemos tenido viento, no sé, ¿eso cómo se asocia o cómo se explica? Sí, bueno, sí es verdad que hemos tenido tardes de viento, como tú bien has comentado, pero ya se espera que a partir de mañana empiece a mainar y vamos a tener un fin de semana y comienzo de semana con viento flojo. Por lo tanto, las previsiones son no las 24 horas del día, pero sí muchas horas al día. Sí, muchas horas y sobre todo mucho calor, mucho calor también tanto de día como también de noche. Vamos a tener noches por encima de los 20 grados y eso va a hacer que sea difícil conciliar el sueño, solo porque tengamos aire acondicionado, los ventiladores y demás. Bueno, pues quien no lo tenga, que se pille uno porque se pueden llegar hasta a agotar. Eso ocurre muchas veces cuando nos viene de pronto esas altas temperaturas y hace la situación inaguantable, insoportable y no sabes ni qué hacer ni cómo ponerte. Sí, desde luego que es el mejor remedio que hay. Y la playa. Y la playa, pero claro, a lo mejor una de noche no la tienes cerca. Víctor, yo sé que tú en determinados momentos del día dar las previsiones. ¿Tienes un horario establecido o realmente cuando haces una revisión por el Meteosat es cuando tú nos informas? No es un horario exacto, pero suelo hacer las previsiones por la tarde, ya que por la mañana me encuentro trabajando. Previsiones que incluso llegan a ser personalizadas porque si alguien se va de viaje a un sitio en concreto y quiere saber en qué condiciones debe de viajar, si con ropa o no sin ropa. Pero vamos a recordar dónde estás porque siempre hay un oyente nuevo que hoy es la primera vez que te está escuchando. Pues me podéis encontrar en las tres redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el nombre de Meteo Cartaya. Ahí vais a encontrar toda la información. ¿Algo más que añadir a esta previsión de cara al fin de semana? Pues eso, recomendar hidratarse mucho, que hace falta en tiempos de calor y evitar exponerse las horas centrales del día, no hacer actividad física, que hay gente que la hace en horas centrales del día y disfrutar mucho de la playa o de la piscina para combatir el calor. Ahí están las previsiones de Víctor Ortiz que coincide con las previsiones que hace la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahí nos anuncia que en diferentes puntos y zonas de la provincia de Huelva vamos a superar incluso los 42 grados. Así que mucha hidratación, no salir en horas punta, mucha prevención y nada, que el calor no nos haga ese efecto negativo y podamos sobrellevar estos días. Víctor, a ver qué decimos dentro de siete días aquí en esta casa. Pues esperemos dar mejores noticias, ¿no? Esperemos que así sea. Buen fin de... Igualmente. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.